¡Ay no se va a joder! ¿Por qué? Porque ella está en el cielo ¡Ay señoría! ¡No, esa es su mamá! ¿Cómo está? ¡Esto es molóquil! ¡Difícil, me daño! ¡Ya me daño! Y así no le ves y le digo a tu ser ¡Ay mami, señoría! ¡No me perdas! ¿Por qué me daño? Si me pierdas los pies con la lente si yo lo pongo yo, si me pongo yo, si me pongo yo ¡Ah! 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 ¿Se lo ve a tu? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Y con ustedes! ¡Con ustedes! ¡La payasita que es! ¡Piona! ¿Qué te pasa? ¿Soy un macianito? ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Ya no es buena! ¡Macianito angelito! ¡Sí! ¡No es buena! ¡Echo! ¡No está peor! ¡Echo está feo! ¡Gordo! ¡No! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo no soy chola ¡Yo soy bella! ¡Soy bella! ¡Ero mi bella! ¡Mi bella gorda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Sí! ¡Yo tengo tu boca! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Histos y mire! ¡Pero no te preocupes! ¡Si acaso se le mi cola! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Ahora se vamos a presentar a todos los que están de acuerdo, a ver, para ustedes, para ustedes, el bailecito más lindo, hermoso, que tiene nombre por hoy, precisamente, siempre se ha llamado Marielito por María. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Sí. ¿Se están divirtiendo? Sí. ¿Están sentados? ¿Están sentados? Sí. ¿Cómo te llaman, mi amor? Moniquita. ¿Y luego qué tenemos a? A Saúl. ¿Y más allá tenemos a? Mariana. ¡A Mariana! ¡Bien! ¡Mariana! ¡Bien! 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 las niñas o los niños, tienen que aplaudir también, porque recuerden que el que no sea como niños no entra al reino de los cielos, no, tú eres nieto, venga, así es la cosa, entonces aplaudiendo a todas las niñas, a ver tú, a todos los niños, a todas las niñas, somos las mejores, en segundo lugar, bueno, es que la invitación...